José Raúl Molino Quintero y la comitiva que lo acompaña. El amor siempre vence al odio. La receta fue simple, continuar lo que ya estaba bien. Recibimos un país en mucho mejor condición del que estoy recibiendo hoy. Durante la gestión del presidente Martín Torrijos que nos acompaña esta tarde. Gracias Martín. Tendremos que enfrentar duros retos para sacar a Panamá del atolladero donde lo dejaron por los excesos, irresponsabilidad y malas decisiones del gobierno. A causa de esto los intereses bancarios han subido sustancialmente y eso lo sienten todos los panameños en sus bolsillos. El presupuesto creció el doble, pero la calidad de vida de los panameños cayó. En cinco años doblaron la deuda, gran parte de ella gastada inexplicablemente. Se nota como unos pocos hicieron una gran fiesta. Desde hoy esa fiesta llega a su fin. A mí no me hicieron con leche con tensa. Y la cuenta la van a pagar los que la gozaron, no quienes la padecieron. Formé un equipo amplio, tal como lo dije en campaña, con personas de todos los sectores de la sociedad. Estoy seguro que varios de ellos no votaron por mí, pero están capacitados. Voy a trabajar para que el pueblo vuelva a ser feliz. Sé muy bien que la persecución política y el resentimiento que ciega es capaz de parar la economía del país para satisfacer revanchas personales. Y contaminó de odio el uso del poder. Como un abogado, nadie me echa cuenta. Quiero darle la tranquilidad de que cada obra que esté en construcción será terminada. No se puede ir hacia adelante con los ojos en la nuca. Los panameños no pueden esperar más, ni recibir más excusas, culpando a los gobiernos anteriores. Se pondrá en marcha el programa Mi Primer Empleo. El Plan Nacional de Reconstrucción Vial también generará empleos a nivel nacional y ayudará a mejorar las calles y carreteras de todo el país. Voy a darle seguimiento personal al estado de la licitación del nuevo hospital oncológico. Contará con un hotel accesible para las personas que vienen del interior. En la recolección y tratamiento de la basura vendrá un cambio total para terminar con los cientos de pataconcitos que hay por todo el país. ¡Gloria a Dios por eso! Hoy este servidor les dice, como interiorano, que es una de mis prioridades para que estudiar en la ciudad no sea un impedimento, sino una verdadera posibilidad. El agua llegará de manera eficiente y abundante. Para ello debemos transformar el IDAM sin que esto, bajo ningún concepto, signifique la privatización del IDAM. La obra insignia de mi gobierno será el Tren David-Panamá. La pregunta del millón es, ¿de dónde saldrá el dinero para todas estas obras? No vamos a empezar la gestión de cero. Nos tocará comenzar de menos, óigase bien, de menos 50 mil millones de dólares en deuda. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Considero un irrespeto y una agresión colocar a Panamá en listas grises o de otros colores. Voy a hacer respetar a Panamá y recuperar nuestro buen nombre. Que parafraseando el viejo refrán, para bailar tango se necesitan dos. El IFARU fue un símbolo de esos excesos, pero no será más el cuartel de invierno de los inescrupulosos. Y haremos una exhaustiva investigación para transformar esas ayudas no merecidas en préstamos y que empiecen a pagar lo que se llevaron sobre texto de auxilio. Que se lleven para su casa las palancas que tanto usaron para beneficiar a los amiguitos del poder. Conmigo muere la descentralización paralela y su delictiva manera de usarla es un dinero maldito. A quienes insisten en mantenerse atornillados a los puestos designados por el presidente o juntas directivas estatales, Renuncien, 95% de los panameños no los quieren ahí. Les dijeron no van. Así que váyanse en paz. Llegó el momento de hablarles del Chen Chen. Los miles de turistas adicionales que entrarán al país y dejarán en Panamá al oro Chen Chen. Y eso es más Chen Chen para ti. El seguro abrirá el juego con más competencia y concurso real de precios para acabar con la ineficiencia, especulación y corrupción que deja sin medicinas a miles de afiliados. Quiero terminar con un pensamiento que tuve hace algunas madrugadas dentro de la cadena de desvelo que me agobian. Todas las tormentas, por fuertes que sean, pasan. Los invito a unir fuerzas, dejar nuestras diferencias atrás y demostrar que juntos nada es imposible. Todos tenemos sueños que queremos cumplir. Mi más grande sueño, y lo digo por primera vez, fue ser presidente de los panameños y ustedes me lo han hecho posible. Ahora me toca a mí trabajar con paso firme y sin descanso para que sus sueños también se hagan realidad. Seré un presidente presente. Soy sencillo y a veces demasiado directo. Digo lo que pienso y hago lo que digo. De eso sí pueden estar seguros. Eso es todo, amigos. Un abrazo, otro besote para las calles del juez.